En esta tarde, muy especial por el clima y por todas las circunstancias que por esta reunión mencionar, quiero las más importantes que están aquí para disfrutar de este concierto. Aquí es que nos acompañaron en la presentación pasada, en febrero. Les comentaba yo que en esta presentación se presentaron los chicos que están dentro de las clases de la circunstancia juvenil y se presentaron desde los que tenían alrededor de seis meses hasta los que tenían diez años trabajando con nosotros para que vayan ustedes en la evolución, el cambio que van teniendo en su calidad musical. Ya de hoy, también lo comentamos en la vez pasada, se van a visitar a aquellos chicos que ya salieron de las circunstancias en un tiempo, pero que han seguido su movimiento musical, han tenido su preparación, su presentación de ya en una forma un poquito más profesional, formado grupos profesionales que ustedes pueden rentar para sus eventos. En fin, ya están comunicados dentro de lo que es el área de profesionales musicales. Y les pedimos que en esta ocasión vinieran para que ustedes también pudieran observar ese gran cambio de haber dejado el aspecto de la escuela y ya estar ahora en la fase profesional. Y pues evidentemente su género que toca puede ser muy diferente, desde la música muy clásica hasta la música jazz o alguna otra. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes vean, y que tomen conciencia en el sentido de que puedan ustedes proponerle a los niños, a los jóvenes que ustedes conozcan, hijos, primos, sobrinos, nietos, para que se interese por algún tipo de preparación musical. Es algo que les va a acompañar toda la vida, además que permite que el público con ustedes disfrute de la música y que realmente pasemos un rato muy agradable en unión familiar y en unión social. Y por allá les entregaron el programa y vamos a tener nosotros con las tres presentaciones. Yo les voy a pedir a los chicos que antes de que empiecen su presentación se expliquen cómo les ha ido, a qué se dedican, para que ustedes tengan una visión de los diferentes nichos donde se están atrapando ya. Pues sin más por el momento y agradecer a su participación y su presencia, los dejo por sábados a la sinfónica, los egresados de la sinfónica juvenil. Gracias. Gracias. Gracias.